¿Qué es la corrupción? ¿Tú vas a eliminar la partida secreta, por ejemplo? Sí, lo vamos a transparentar. Aunque sé que legalmente no existe, porque ahora hay una figura ahí medio... Lo vamos a transparentar y vamos a transparentar también lo que son... No la vas a eliminar, no hay compromiso de eliminar ustedes la partida secreta. Es que legalmente no se puede eliminar porque hay una cantidad de dinero, y tú lo sabes muy bien, que va para seguridad del Estado, para el OIE. Y eso se tiene que mantener. O sea, no podemos decirle a otros países a dónde tenemos nuestros espías, a cuánto les estamos pagando... A ver, un servicio de inteligencia, ¿no? Así es. Un servicio de inteligencia. Todo Estado tiene un servicio de inteligencia. Pero tú me preguntaste cómo... Lo que sea, es que para que le anden pinchando los teléfonos a uno, pero bueno, ni modo... Al tuyo no lo vamos a pinchar. Hola, aquí estamos, les digo yo.